Bueno amigos, continuamos aquí un video más aquí en casa de Carmen aquí como podemos ver, la abuelita de Carmen está echándose las tortillas junto a su nieta y pues fíjense que las patogas parece que están cocinando con Carmen allá adentro, entonces vamos a ir a agarrar de sorpresa a ver qué es lo que están haciendo, verdad hola Carmen hola Raúl, pase adelante gracias Carmen, ah miren mi muchacha ahí ando yo, ven y pues, miren muchacha allá están las patogas, cocinando hola patogas yo creo que van a terminar de tortear allá y yo todavía ando aquí chismeando con mi tortilla ay no ahí sí, finalmente estás torteando, ¿te gusta tortear? ¿cómo te sentís el día de hoy? bien, me siento bien mordida por genénez ah bueno ahí la Carmen te quiere contar algo ah pues cuéntame Carmen este, lo que pasa es que ahí están los albañiles trabajando allá lo que es trazando ¿cómo dejan? trazando trazando, ¿verdad? ay, sí, está vayas hice esto de hacerles unos par de huevos con tomatitos y pues ahorita aquí ya está ayudándolas para todas Dani está torteando Vivi me estaba ayudando aquí a picar el tomate y ahí estábamos haciendo algo ahí y pues ahorita lo vamos a llevar todos ah bueno qué bien están contentas muchas sí, la verdad que sí bastante ya que ya estamos en otro otro año más sí bueno, es algo también de darle gracias a Dios por todo esto que ya se ha llevado a cabo y por lo que viene también sí, así es ¿y qué nos dice Vivi? ¿qué nos dice Vivi? que yo estoy sirviendo la comida para los albañiles para todos hasta para nosotros hasta para nosotros sí yo también agradeciendo a Carmen ¿verdad? porque ella este siempre que nosotros venimos este si no nos da agua coca nos da nos da comida entonces también se le agradece bastante a ella porque igual esto es un gasto ¿verdad? ustedes sí y esto sale del bolsillo de ella entonces también muchas gracias a ella por preocuparse por nosotros sí, así es no, pues gracias a ella a Carmen que se tomó el tiempo de hacernos un delicioso desayuno fíjate que no estoy allá porque solo hay un pedazo de comando se quebró ah fíjate que no estoy allá no estoy aquí entonces no podemos estar todos confiando allá entonces mejor le digo a cargar sí, así es fíjense muchachas aquí la imagen del video no sale muy buena motivos porque hay un poquito de humo otra sí me parece que aquí es bastante cerrado y como esto todo es lámina ajá y nosotros le hemos puesto que es milo alrededor y lo que nos ayuda también es la luz de aquí adentro sí, también muy cerrado ¿cuántos platos son? son nueve o diez yo me acuerdo que son como diez ahorita vamos a ir a contar allá este vamos a agregar algo más a eso no es solo huevo no es algo bueno a todos les gusta la torta la torta sí, creo yo que sí sí, creo que sí pues sí, miren muchachas ahí está la abuelita de Carmen sí, es cierto de que se quebró el comando por eso solo están tortillando en una parte entonces Daniela ya no pudo ayudar ahí entonces aquí solo la abuelita de Carmen y sus nietas están ahí este sirviendo ¿verdad? aquí Carmen también está agregando una tortita de lo que es de carne y pues ahorita vamos a ver Dani como entrega a los albañiles la comida pues sí, miren muchachas ahí viene el hermano chiquito de Carmen y Daniela con con la comidita para los albañiles ¿verdad? a los albañiles que nos van a donar sus huevos ala buenas ¿les gusta el huevo? aquí hay gracias ahí de parte de Carmen miren Carmen de todo corazón lo hace para ustedes dice con mucho amor y cariño para yo creo que me quedo sirviendo el agua lo van a servir ustedes vale, está bueno ¿está bueno o qué? la tortilla ah ya la están entrando ajá ya están entrando sí muchas gracias ahí a la cara ahorita nosotros ya estamos aquí parados pensando en dónde vamos a ir a conseguir estacas porque dice el Eric que hacen falta estacas para poder hacer el trazo bien hecho pero vamos a ver si mandamos a los niños o vamos a ir nosotros a ver dónde encontramos porque casi no hay palos yo miro unos cablotes por allá tal vez tal vez de un pistolazo en las patas lo sacan corriendo a dos así miren muchach ahí viene la Carmen y el otro hermano con unas tortillas miren la Carmen anda con una sonrisa de oreja a oreja hoy la Carmen carga unas 9 milímetros ahí miren muchach no es por nada pero hay que tenerle miedo a esta mujer bueno es mujer mala gracias Carmen mira Raúl aquí está el pelo de la llorona el perro pelo de la llorona ah si ahí está en el blog si ahorita lo voy a servir bueno y pues miren muchach ya está aquí en la mesa de blog todos hasta los albañiles estos son los primeros los primeros blog que una suscriptora compró que se comunicó con Daniel creo que se llama María María bueno ahí gracias a María a Walter a creo que la familia González Gutiérrez creo que ha apoyado también aquí en este proyecto no sé no sé qué otras familias pero ahí gracias aquí por apoyar a Carmen en el proyecto de su casa verdad y también en el proyecto de su terreno también los que aportaron las grandes cantidades para el terreno de Carmen ah si desde el inicio del terreno de Carmen si porque imagínate si no hubiera habido terreno y presupuesto para el terreno no se pudiera construir la casa ajá y si no hubiera presupuesto un poco presupuesto para comenzar la casa no se pudiera hacer tampoco y ahí sí que todos los proyectos que le hacen le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poderlos hacer y también a los suscriptores que gracias al aporte que ellos hacen es que se logra todo esto si así es si y gracias a todos los que han puesto su granito de arena de arena aquí hasta suscriptores que solo apoyan ahí con las vistas va a ver así desde ahí ajá desde ahí se empieza ya a un aporte para la casa de Carmen entonces aquí está el Eric miren muchachos hoy sí como anillo al dedo Eric ya había hambre y gracias a Dios pero la verdad de que miren ustedes casi donde sea que hemos ido a construir nos hemos encontrado con buenas personas siempre nos dicen vengan van a desayunar o van a almorzar con nosotros así siempre ha sido así hemos tratado la manera de estar bien con las personas nosotros somos la verdad de que me hacía la otra vez un avión que yo tenía porque había unos niños ahí donde estaba trabajando ciertamente a veces yo los regaño porque no es bueno porque a veces los blogs son pesados los calle uno se golpean pero no soy de aquellos albañiles bravucones y todo va con la gente me pongo a pelear nada siempre me ha gustado ser así llevadero todo amable y todo va sonriente eso siempre lo he tenido y no sé si es eso lo que le gusta a muchas personas pero siempre nos hemos topado con buenas personas si así es don jorge te extraña don jorge extraña hasta el grupo dicen eso si es cierto pues se va a ir está triste don jorge ya no voy a ver al eric a don sabino así decía don jorge de los mexicanos no hombre si don jorge quiere bastante al eric si le dijo de que él era su maestro le dijo saber si en albañilería o en que como otra cosa pero le dijo que el eric era el maestro está rica la comida muchachos si está rica y miren la primera invitación de carmen va si hay algunas palabras de carmen para las personas que están ahorita desayunando y para los suscriptores que han hecho esto posible en tu proyecto agradecida por todo lo que se está haciendo y bueno yo lo estoy compensando con un desayuno también así es bueno mucha hambre había ya si que lo dice el alfonso miren mucha ahorita que ha venido el alfonso con la tortillita caliente si es que fíjate que este carmen había torteado un par de tortillas pero como son bastantes esto no lo alcanzó entonces tuvimos que ya traer más a comprar más verdad pero la verdad pues muy agradecido ahí por el desayunito que nos está compartiendo hoy acá en su terreno y más gracias y que Dios se lo bendiga se lo multiplique también todos aquellos suscriptores que siempre están presente de nosotros si así es y bueno pues mucha y siempre gracias a las personas que han apoyado aquí a carmen a sus hermanos también en cuanto a las bicicletas ropero este se les agradece grande grandemente verdad porque hasta también estufa y cosas que no tenían entonces gracias a todos suscriptores de buen corazón que quisieron apoyarla y pues si alguno todavía tiene deseos de apoyarla en el proyecto de su casa puede comunicarse al teléfono de cualquier integrante aquí en el canal que se aparece este en cada descripción de cada video el número de cada integrante entonces ahí estaremos este respondiendo amablemente para poder este contestar y pues saber este para qué desea aportar la ayuda verdad entonces mucha aquí vamos a seguir este con los patojos va desayunando vamos Charlie lo que pasa es que saben que la baby regresa a la comida si se la mandan en cantidades grandes pero a pesar de eso así nos comparte todavía también si va siempre ha sido así siempre nos anda compartiendo ahí de lo poquito que trae si así es entonces nos despedimos ahí con las palabras de Carmen mucha muchas gracias pues dijo alguien si bueno pues mucha y los hermanitos de Carmen también si mucha como se siente es que ellos no hablan vos el que habla es el chiquitín él ve mírame él me voltea la cara como estás vos ¿cómo te sentís? feliz ¿cómo te sentís? porque ya van a iniciar el proyecto de la casa donde van a vivir ahora ustedes muy agradecido bueno miren mucha ahí ya vieron no habla mucho pero bueno algo es algo ¿y cómo se siente? Jaime se llama él ¿va? sí Jaime ¿cómo te sentís Jaime? agradecido bueno pues muchas veces les cuesta hablar a ver hermanito a él si le gusta hablar para que vos te gusta hablar en la cámara ¿estás agradecido? estoy muy agradecido a ustedes y a los días que están haciendo esta ayuda y a las solicitudes así es bueno pues muchas entonces ahí te dice cuenta que este patogito cuando venimos como nos abraza sí él se pone contento cuando venimos él no nos da la mano que él viene va y te abraza a mí me gusta que la manera es el del niño una vez lo encontró en la tienda también y corrió a abrazarme ¿Rauul? Raúl me grito ese es el fan número uno de nosotros ¿y la Carmen cuando te encuentras? a la Carmen ni siquiera me habla ¿quién es ese? sí ese día no lo mire es que son muy chiquitos no te miras todo lo que pasamos cuando nos encontramos a la Carmen va a gritar Carmen 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 y la Carmen o hasta que no se mira a Raúl porque es muy chiquito dice vos hasta a mí no me lo mire y yo Carmen y nada bueno bueno nos vemos en este video y nos vemos en un video más hasta la próxima